¡Wey! Pero bueno, madre mía, semana intensa, semana difícil, ¡ay! ¡Wey! ¡Una! ¡Ay! Me he puesto al día con One Piece. Tengo que decir que la gente de YouTube es una auténtica cabrona. Merecéis cosas muy malas, que lo sepáis. Y la gente de TikTok también. ¿Por qué? Porque mucha gente acostumbra a no decir que hay spoilers. Es decir, te meten una miniatura con un spoiler que flipas del día, ¿vale? Te meten banda sonora, digamos, pues te meten de fondo de vídeo mientras suena la música. Spoilers. En TikTok te vienen con spoilers, pero ¿qué? No podéis entrar así. Tenéis que avisar, o sea, ya vale del clickbait intentar ganar la atención del espectador o de intentar ganar el espectador. No. Hay historias que hay gente que aún no ha visto. ¿Por qué tenéis que joderles con los spoilers? ¡No os cuesta nada! De verdad, estoy hasta los cojones de ver lo que he visto, sinceramente. ¡Basta ya de spoilers! He visto a otros youtubers que lo hacen con mucho más mimo y lo primero que dicen en el vídeo es hay spoilers de este capítulo en adelante. Entonces, si no lo has visto, no veas el vídeo. Ya, si lo ves, es tu responsabilidad. Pero lo han avisado, no te han puesto una miniatura, no te han puesto un título, no te han puesto el fondo del vídeo. Y te lo has comido sin más, porque hay cosas que no se pueden evitar. Ya basta. Bajamos los niveles de intensidad de enfado y pasamos un poco a lo que viene siendo la siguiente parte del punto y es que retomando Hunter x Hunter, porque sabéis que lo sacaron en Netflix, lo ha avanzado bastante. Está muy chula. La verdad es que como serie es excepcional, yo la recomiendo muchísimo. Me parece que tiene muy buen trato con los personajes, sucesos, la trama. No siento que haya nada de relleno, salvo los capítulos en los que al principio Gon decía X cosas, como resumiendo otros eventos, otros sucesos. Esos son los únicos capítulos de relleno que he sentido un todo atrás. ¡Dos! Bueno, en el segundo punto del día, quiero decir y anunciar que ya definitivamente pasaremos estos vlogs, estas experiencias semanales, las pasaremos a los lunes. ¿Por qué? Porque así tenemos todo el recorrido de la semana, porque antes, haciéndolo los viernes, nos dejábamos el sábado y el domingo, que pueden ocurrir también cosas interesantes, como es el caso de esta semana o de la anterior. Y al pasarlo a lunes, también he de decir que los viernes, por lo general, no podía grabar. Como no puedo grabar, no tiene mucho sentido que sea el viernes, así que lo pasamos al lunes directamente, que al 95% podría grabar de los lunes, o al 99% casi, por así decirlo. Y nada, sería eso. Lo pasamos a los lunes y grabamos las experiencias semanales en este día junto a otro vídeo. ¡Tres! Bueno, a ver, estoy con bastante sueño. Aunque aquí me veis que no es la energía despampanante, derrochante, que suelto y libero. Para vosotros, jugadores, la cuestión es que estoy con bastante sueño. ¿Por qué? Porque llevo dos días acostándome súper tarde y levantándome muy pronto, como acostumbro a hacer. O sea, ya sabéis que yo, bueno, no lo sabéis, pero yo duermo con la persiana levantada, por lo menos en verano y hasta que dejo de levantarme con el sol. La cuestión, claro, que si me acuesto tarde, evidentemente duermo menos horas, porque el sol no va a dejar de salir antes, o sea, más tarde porque yo me acuesto. Y yo no voy a bajar la persiana tampoco. Entonces, es lo que hay. ¿Qué pasa? Que me he estado acostando tarde porque he estado jugando al Minecraft. El viernes me puse a buscar mod, entre ellos uno muy concreto, y es si habían actualizado un poco el Mine Mine Nomi, que es el mod de One Piece. Efectivamente, para un 1.15.2 hay un mod bastante completo. Y, remarco, se está estudiando la posibilidad de hacer un servidor de rol de Minecraft con más gente y también un posible servidor con sub. No sé si será uno mismo, si estarán divididos, pero se está estudiando y me gustaría que la gente opinara sobre este suceso. Dejádmelo en los comentarios y decidme qué os parecería, si os apuntaríais y demás. La idea es crear una especie de campaña de rol interesante para el servidor de Minecraft. 4. Para evitar la saturación he recurrido a otro de mis hobbies, que es la escritura. Pero en este caso lo que he hecho ha sido continuar, retomar la corrección del libro, que había dejado un poco de lado desde hace unos meses. Y empieza fuerte, la verdad, porque he cogido un par de días. En ese tiempo libre después de editar me he puesto a corregir, un poco para aliviar esa tensión, esa presión. Y nada, que 10 capitulitos, o sea, ni tan mal. En dos días, la verdad, que me parece una buena cifra. Lo justo para no saturarme, pero desaturarme del resto. Y lo he hecho de mi primer libro, que por cierto es fantasía épica de 1.400 páginas. Lo cual quiere decir que ninguna editorial se va a atrever a imprimir ese tochasco. Y que supongo que si algún día sale a la luz, será de mi propio bolsillo por autopublicación. Pero bueno, ya se verá, porque aún no quiero lanzarlo siquiera. Quiero esperar a tener los tres primeros. Y como no estoy escribiendo, lo veo difícil por ahora. 5. Bueno, este sábado iba a celebrar mi cumpleaños. Y sí, qué pesado con el cumpleaños. Pero bueno, la cuestión es que iba a celebrarlo con mi grupo de amigos. Porque yo aún por... Ni les he visto. O sea, yo aún no les he visto. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces iba a celebrarlo con mi grupo de amigos. Pero al final lo hemos pospuesto... 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 Al próximo sábado. Para que podamos estar más gente. Y podamos pasarnoslo súper bien, ¿sabéis? Chicos, a todo de guay. 6. Aquí, gente, he de decir que... ¡Ayer probé el rol! Por primera vez jugué mi primera partida de rol junto a algunos amigos. Fue vía Discord. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Al principio he de admitir que estaba un poco perdido. No perdido como tal, sino que no sabía cómo interactuar con el entorno, digamos. Entonces me ceñí un poco a la personalidad de mi personaje. Y es que es caótico. Es incoherente muchas veces. Y sé que incluso llegué a descolocar al máster con algunas conversaciones con los NMBC. O incluso a mis compañeros de juego. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Dentro de la incoherencia del personaje. Yo tenía aquí posibles subtramas que podía haber dado juego. Y entonces iba jugándolas conforme se daban las situaciones. También me dediqué mucho a observar y a ver cómo interactuaban el resto del entorno. Y me pareció, en general, una experiencia muy, muy, muy divertida. Yo estoy deseando ya que llegue a la segunda parte porque sí que es verdad que Casual es un Dungeon Master de la leche. Y nos preparó más escenarios para esa misma tarde. Pero en gran parte por mi culpa no llegamos siquiera a salir de la taberna. ¡Siete! ¡Death Space! Está cogiendo muy buen ritmo. Me gusta mucho cómo está quedando la serie. Me está gustando mucho la trama. E incluso me está gustando mucho. Y es lo que más me gusta como el entorno, digamos, de la atmósfera de Dead Space. Cómo interactúa conmigo y cómo el juego queda a los vídeos. Porque, sinceramente, salí muy contento con el capítulo 4 de Dead Space. Y estoy deseando editar todos los vídeos porque ahora mismo solo tengo editado el Dead Space 1. ¿Vale? O sea, los dos vídeos de Dead Space 1 del primer capítulo son los que tengo editados. Y tengo que editar el 2, el 3, el 4 aún. Para que veáis la carga de edición aún que hay. Pero estoy deseando editarlos porque de verdad que es que esto va encrechendo. Y con el último capítulo la verdad es que sufrí, ¿eh? Sufrí a nivel de jugador. Menos más que soy el emperador del gaming. ¡Ocho! Gente, el miércoles fui a cine. Sí, porque mi cumpleaños me regalaron una entrada. Nada. Entonces fui al cine y vi Los renglones torcidos de Dios. Viene de un libro de Torcuato de no sé qué. Un hombre un poco guato de... Por respeto al autor, yo como escritor me gustaría que se me tratara bien, ¿no? Y se me tuviera ese respeto. Entonces, Torcuato Luca de Tena. Torcuato Luca de Tena es escritor que escribió Los renglones torcidos de Dios allá un tiempo. Y la verdad es que la trama es la hostia. Yo no he leído el libro, ¿vale? He visto la peli. Pero la peli me parece brillante. Cómo la ha llevado el equipo de producción y dirección me ha gustado mucho. Y es que tiene una trama que juega tanto con la psicología de la protagonista, que la película son dos horas y media y yo, aparte de que se me pasó volando, no quería ni que acabara. Porque había cada giro, habrá gente que coincida, habrá gente que no la haya visto y habrá gente que la haya visto y no coincida. O se haya leído el libro y le haya parecido mejor o peor o tenga una opinión distinta. Pero yo quería transmitir la... Yo quería transmitir mi opinión y la verdad me encantó. Y sobre todo me sorprendió. Creí que iba a ser una película bastante más mediocre. Bueno, es decir que he bajado el ritmo, lamentablemente, porque siempre hay asuntos personales que tratar, son semanas y meses complicados porque hay otros temas. Por ejemplo, estudiar o simplemente también porque la grabación es perfecto, por las mañanas grabo y demás. Pero lo que más tiempo lleva, como bien sabréis, es editar. Y yo edito con mucho mismo. Yo edito con mucho cuidado y hago una edición bastante más compleja de lo que puede parecer a simple vista. O sea, tiene mucho corte, mucho dinamismo de movimiento de cámara, porque no es de cámara, es en la edición. Tiene el etalonaje, el sonido. Siempre busco que tenga una estructura divertida. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lleva tiempo. Y además, lleva tanto tiempo que a mí me puede llegar a quemar. Y lo que no quiero es presionarme, autopresionarme, para que acabe quemándome. Porque, sinceramente, quiero salir adelante con esto. Quiero que este proyecto tan bonito sea posible. Entiendo que tenga un ritmo propio, aunque sea muy testarudo y pueda meterme muchas horas de caña. Pero si quiero hacerlo bien, es necesario que encuentre un ritmo más apto. Entonces, en edición están saliendo uno o dos vídeos por semana. Tengo una ristra de vídeos grabados y yo sigo grabando. Pero la edición es, a lo mejor, tres vídeos y demás, pero se me juntan con otros proyectos. Al ritmo que sea, va saliendo y los vídeos estarán, por supuesto. ¡Diez! Y último punto del vídeo. He grabado cuatro vídeos la semana pasada. The Space capítulo 4, una vídeo de relación, experiencias semanales y player unknown, 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 unknown. PUBG con Nacho. También salió bastante divertido. Me gustó el resultado. Así que, nada, cuando los pueda editar, los editaré y los subiré. Pero he grabado esos cuatro vídeos en solo dos días. ¡Y eso es todo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! No sé si habréis escuchado algo por el cable, pero casi tiro la grabadora de la silla que la tengo aquí puesta. Porque, claro, el cable es que mide metro y medio. O sea, si es que llega a metro y medio, según la descripción del producto, metro y medio. Yo dudo, la verdad, pero bueno. La cuestión, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete si te ha gustado. Compártelo con tus amigos, con tus amigas, con tu abuela, con tu perro, con otras mascotas. Recuerda hacerle un cine a tus cobayas. Y deja un comentario sobre qué te gustaría ver, sobre lo que te ha parecido. O simplemente menciona a algún amigo. Y, por supuesto, activa la campanita para enterarte de cuando has subido el próximo vídeo. Y llegará el primero. ¡Momento frase del día! Recordamos una cosa y es que la historia mejor contada es la historia que contamos juntos. ¡Adiós!